Yo sé que te gusta la mamada y bandida Que cuando ella te corrala no haya salida Que se ponga loca después de la bebida ¿Te gusta? I want a bite, tú verás lo que vamos a hacer Tonight, con un par de amiguitos pa'l hotel You like, guardo una fotito en el cel You like? Hey, if we ain't getting drunk, we're getting paid I'm a heavy bag, I'm trying to scare me, take I know you've been thinking about it No me tengas miedo que no muelo, pero to-to-to Hey, if we ain't getting drunk, we're getting paid I'm a heavy bag, I'm trying to scare me, take Te llamo tu taxi, es que no estoy en amor, pero casi casi Me dice mai, y yo le digo deri aunque no sea Mi pai, la cima en un privado flying to Dubai Y yo solo lo llamo para ser hentai Y bye bye Hey, if we ain't getting drunk, we're getting paid I'm a heavy bag, I'm trying to scare me, take I know you've been thinking about it No me tengas miedo que no muelo, pero to-to-to Hey, if we ain't getting drunk, we're getting paid I'm a heavy bag, I'm trying to scare me, take I know you've been thinking about it No me tengas miedo que no muelo, pero to-to-to No me tengas miedo que no muelo, pero to-to-to No me tengas miedo que no muelo, pero to-to-to-to Gracias.